La Fundación Nicolás Guillén, creada en 1991, bajo los auspicios de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Familia del Poeta, promueve el estudio y la difusión de la obra literaria del autor de motivos, Cezón. Este año, en conmemoración al vigésimo aniversario de la desaparición física del Poeta Nacional de Cuba, varias son las actividades programadas. En prácticamente todas las provincias habrá actos conmemorativos, de un modo u otro, y va a tener tres eventos centrales de esta conmemoración. Uno va a tener lugar en la ciudad de Camagüey, allí va a tener lugar un evento dedicado a abocar la vigencia y trascendencia de Nicolás Guillén. Y en la ciudad de La Habana, el día 16 de julio, que es el día justamente en que se cumple el 20 aniversario de la desaparición física de Guillén, va a haber en horas de la mañana una peregrinación al cementerio de Colón y en horas de la noche va a haber una velada solemne. En cada provincia del país existen filiales de la Fundación Nicolás Guillén, cuyos miembros se reúnen periódicamente con el objetivo de intercambiar experiencias. Así, el Encuentro Regional del Oriente Cubano, realizado en Holguín, mostró cuánto puede aportar la poesía guilleniana en valores históricos y artísticos. De Holguín, Lisbeth Ricardo Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.